Este jueves empezó el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la institución educativa Francisco Izquierdo Ríos de Morales, así como en el vacunatorio del colegio Jiménez Pimentel, Plaza Mayor de Tarapoto y Plaza de Armas de Morales. Una gran cantidad de jóvenes mayores de 12 años acudieron a la institución moralina para recibir la primera y segunda dosis. Así es, tenemos acogida esta vez porque corresponde la segunda dosis a adolescentes que hace 21 días acudieron a recibir su primera dosis. Ellos es nuestra población mayor el día de hoy, el cual esperamos atenderlos hasta las 4 de la tarde. Licenciada, ¿se ve la acogida de los menores de edad acompañados de sus padres? Sí, están viniendo en su gran mayoría acompañados de sus padres porque todo menor de edad debe venir acompañado de una persona adulta, en especial los padres. Cuando viene con el padre no hay ningún problema porque ingresa con el padre, solamente nosotros lo verificamos a través del DNI del menor si corresponde al padre y procede a firmar su consentimiento. Porque el menor no puede dar el consentimiento, sino el consentimiento lo dan los padres. Caterin Saavedra, responsable del vacunatorio de Morales, refirió que los menores tienen que estar acompañados por sus padres o familiares. Cuando son los padres solo tienen que traer el DNI del menor y el DNI del padre, nada más. Cuando nosotros verificamos que corresponde al padre procedemos a firmar su consentimiento. Pero en el caso de que el padre no pueda acompañar a su hijo lo que tiene que hacer es enviarlo con un familiar, pero firmando una carta poder simple acompañando la copia de su DNI del padre y la copia del DNI de la persona que lo está trayendo, o sea su hermano, su abuelito, sus tíos que le pueden traer al adolescente. Entonces normal nosotros los atendemos y el acta respectivo lo hacemos firmar nosotros acá y de ahí procedemos a la vacunación. Esa es la única dificultad que tenemos con las personas que acuden, con los adolescentes que acuden que no son sus padres, cuando acuden con personas diferentes. Finalmente dijo que la atención se realizará en el Colegio Francisco Izquierdo Ríos hasta el sábado. Es importante recibir la vacuna porque según las estadísticas, las personas contagiadas con el virus son aquellas que no han recibido la vacuna o solo tienen la primera dosis, agregó. Hoy y mañana estamos de 8 a 4 de la tarde, el día sábado vamos a estar atendiendo de 8 a 1, ese es nuestro horario de atención. En cualquiera de esos días pueden acudir acá al Colegio Francisco Izquierdo Ríos para poder recibir su primera, segunda o tercera dosis. ¿Cuántas dosis de vacunación se va a realizar esta mañana? El día de hoy esperamos vacunar a unos 1.500 adolescentes, igual mañana también. Licenciada, ¿qué decirle a la población en general? A la población se están incrementando los casos de COVID, está atacando especialmente a las personas que han recibido o una sola vacuna o no han recibido ninguna. Entonces es momento de que podamos evitar que nuestra familia o nosotros mismos nos enfermemos recibiendo nuestras dos dosis. Y si ya son personas mayores de 60 años, también deben acudir a recibir su tercera dosis, porque se ha comprobado que después de los seis meses también baja el nivel de inmunidad en el cuerpo. Y necesitamos una dosis de respuesta.